El preso de la celda 443 Episodio 2 A ambos lados del muro de la cárcel Salvador Puchantic ha sido detenido y está acusado de haber matado en un tiroteo al subinspector de policía Francisco Aguas Barragán. En ese tiroteo también ha sido detenido su compañero Xavier Garriga. Puchantic está herido de varios disparos en la mandíbula y en el hombro. Así entra en la cárcel modelo de Barcelona. De modelo nada, era un monstruo. Era prácticamente lúgubre, vieja, hacinada, lo menos parecido a lo que tendría que ser una cárcel para intentar hacer algo con los presos. Jesús Irurre era funcionario de prisiones en esa cárcel en aquel momento. Era un sistema que se le llamaba panóptico, es decir, como una especie de pulpo. Un centro y luego las galerías salían del centro. Pero vamos, no tenían, era pura arquitectura pero sin operatividad ninguna. Serían seis galerías y aparte había varios departamentos. Un departamento de enfermería y había un departamento de lo que llamaban aquel entonces invertidos, que eran los gays o los homosexuales de hoy en día. Luego había los talleres. Salvador estaba en la quinta galería. La quinta galería era la galería, digamos, donde estaban los presos más peligrosos, los condenados a muerte. En fin, era la galería más dura, digamos. La celda de Salvador Puchantic era la número 443. Bueno, era una celda como todas las cerdas de la quinta galería. Era la 443 que estaba justo al lado de la oficina del funcionario. Era la celda que estaba para los condenados a muerte. Pero vamos, no se distinguía estructuralmente de otra. Tenían una cama, un baño y una pequeña mesita. Y nada, una ventana que daba al patio y una puerta con un, se llamaba una cancela de seguridad y nada más. Normalmente era para un individuo, a veces se ponían dos cuando eran literas, incluso a veces cuatro y luego en las otras galerías, a veces han dormido hasta seis y quedaban a poner literas, se apañaban, claro, cuando había hacinamiento. Karma, hermana de Salvador, recuerda que él no tuvo que compartir celda. Como decían que era un, que quemaba bosques, que era un delincuente, bueno, total, que al final él estuvo siempre solo, en una celda solo, siempre. Y cuando salía al patio también es cuando no había más presos en el patio. Claro, tenía que estar solo, además era obligado por el reglamento, por la condena que tenía y estaba sometido al artículo 12 del reglamento de prisiones del 56 entonces y solo podía salir en teoría una hora al patio. Lo que pasa que, bueno, como dieron dos tiros, uno en la boca, en el masilar y otro en el hombro y demás, pues el médico aconsejó que saliera dos horas al patio. Salvador estaba tan destrozado físicamente que Jesús Sirurré no se olvida de aquella imagen la vez que lo vio entrar en la cárcel. Sí, sí, lo recuerdo porque, bueno, entró hoy con unas vendas en toda la cara y tenía, bueno, pasó y pasó directamente a la celda esta que ya estaba preparada y, bueno, pues tenía también el masilar firme con unos hierros y, bueno, al principio comía, bueno, comía, ¿no?, con un palito de esto, vamos, con un... Porque solo podía tomar líquido, claro, hasta que podría mover la mandíbula. Días después pudieron verle sus hermanas. Lo cuentan Monse y Karma. La primera vez que entramos en la modelo, que entrábamos las cuatro juntas y estaba muy desfigurado, muy poca cosa. Estaba contento, contento de vernos nosotros también. Y ahí cuando lo vimos fue horrible, porque además llevaba, como le tiraron en la cara y en la boca los tiros, llevaba todo de gomas, no podía hablar, no comía, claro, es que solo le entraban líquidos. Estaba hecho polvo, pero hecho polvo, se cansaba cantidad hasta hablando. Así empezaron unas visitas a la cárcel que lo eran todo para él y para ellas. Entonces era una sala muy grande, llena de hierro, bueno, de hierros, no, de rejas, y con un cristal así duro que no lo podías ni tocar ni nada. Pero bueno, le llevábamos cosas, porque ahí hacía mucho frío, una modelo. Le llevamos zapatos, así, buenos, bueno, buenos, para brigar. Las hermanas no faltaron a ni una sola visita. Se turnaban cuando alguna no podía ir. Íbamos 20 minutos, dos días a la semana. Y entonces, claro, casi todas trabajábamos, entonces nos lo teníamos que montar. No podías pedir una hora para ir a ver a mi hermano, ¿sabes? O sea que la que podíamos, pues íbamos. Piensa que eran 40 minutos a la semana, ¿eh? Y entonces a nosotros se nos escapaba hablar catalán. Somos catalanes todos y se nos escapaba hablar catalán, ¿no? Y había como un micro que no nos dábamos cuenta y, bueno, no salía el catalán, ¿no? Y entonces por el micro salía en castellano, por favor. Y aquello te dejaba un poco blindada, ¿no? En todo ese tiempo, el contacto de Salvador con el exterior fueron esas visitas y las de sus abogados. Fue una relación magnífica. Se llamaba, porque murió, Uriol Araú. Yo creo que cogió el problema como suyo. O sea, si tuviéramos nosotros que pagarle las visitas que hizo a Salvador, es que es impagable. El Uriol y el Francesca Minal, que eran los dos que llevaban el caso, más el Uriol, él lo iba a ver cada día del mundo. Cada día el pobre iba allí a verlo. O sea, es una pasada. Se hicieron como hermanos casi, la verdad, ¿eh? Durante los seis meses Salvador siempre intentó decirnos que estaba bien, que lo trataban bien. O sea, cada uno sacamos lo mejor que teníamos. Y él para nosotras. Yo creo que fue una buena obra de teatro por parte de todos. Pero en casa, en realidad, eso se vivía como se podía. Cada vez que íbamos era como una... Salíamos hechas polvo. Porque, claro, lo ves así y él se hacía fuerte. Nosotros también. Y cuando salíamos nos íbamos todos para abajo. Pero bueno, medio año estuvimos así. A ver, el padre enfermo, las cuatro, las cuatro pues como podíamos, trabajando. Y con muchos altos y bajos, con mucho abogado, con mucha llamada, con muchas manifestaciones en la calle. El abogado nos decía, por favor, vosotros apartaros de todo. O sea, bastante, no sé, quizá un poco dragón can. Y mientras tanto, dentro de la cárcel, Salvador aguantaba. Muy duro, muy duro. Porque imagínate, son 22 horas prácticamente sin salir. Y bueno, leía mucho. También nosotros, pues claro, lo veíamos a la hora del desayuno. Bueno, por la mañana que había que sacarlo una hora. La hora del desayuno, la hora de la comida. A mediodía se le sacaba también otra hora. La hora de la cena. Y bueno, cuando había que hacer el cacho habitual. Ese era el único contacto que tenía y eso lo único que él hacía. Este funcionario de prisiones era prácticamente el único contacto humano que tenía Salvador dentro de la cárcel. Hay que partir de la base de que yo era el clásico carcelero, franquista. Y que además a mí me había llegado de que había matado a un policía. Inodente, claro. Y entonces, bueno, pues quieras o no, estás un poco condicionado. Y yo lo veía como, bueno, pues mal, ¿no? Pero él, sin embargo, desde el primer momento, que al menos lo que yo recuerdo, siempre se tomó la misma postura. Era una persona educada, una persona, entre comillas, normal. Siempre cuando se abría la puerta de la celda se ponía, porque era obligado también. Pero vamos, se ponía firme al fondo. La verdad, en cuanto a su comportamiento, bien. El tiempo era tan largo y tan lento que los dos, preso y carcelero, empezaron a tejer una relación. Me era bien callado. Lo que pasa que, bueno, pasado el tiempo, yo que tenía curiosidad, lógicamente, porque era anarquista y yo pues estaba empezando un poco a vivir, como se suele decir. Entonces quería saber, yo no sabía ni lo que era el anarquismo. Tenía, además, unos libros de Mao, de Bakunin, de Lenin, de Marx, de Engels, de Fromm. Tenía libros que a mí me despertaron curiosidad. Pues más o menos me fui, como se suele decir, aflojando un poco. Y él, lógicamente, pues también debió ver en mí algo que hizo que también empezáramos un poco, por lo menos a hablar normal. Y ese diálogo fue creciendo. Fue pura casualidad, porque estando en el patio, había una canasta y se le dejaba un balón de básquet para que se entretuviera. Y, bueno, pues una de las veces el balón me cayó cerca de mí, yo tiré a la canasta porque, bueno, yo había jugado a baloncesto también. Y entonces él, bueno, pues se le ocurrió preguntarme, ah, ¿usted juega también baloncesto? Bueno, sí, yo soy jugador y árbitro y, en fin, dio pie un poco a que tuviéramos un pequeño diálogo. Y al día siguiente, cuando salió también a jugar, pues se atrevió a decirme, ¿se atreve a jugar una partidita? Total, que yo, como soy muy lanzado, pues me atreví y empezamos a jugar lo clásico. Y ya, pues claro, eso, de alguna manera, la relación era distinta, ya era más humana, digamos. También jugábamos al ajedrez, él nos jugaba, bueno, jugábamos los dos mal, pero, bueno, lógicamente estaba prohibido. Yo me jugaba un poco, pero, bueno, yo lo hacía en horas que yo sabía que no iba a venir el jefe de servicio, el jefe de centro, a controlarme. En esa misma cárcel estaba preso Xavi Vidal Folk por una manifestación. Vivimos los tres últimos meses de su vida bajo el mismo techo. La prisión modelo de Barcelona estaba lleno de presos políticos. Estaban más de un centenar de los detenidos de la Asamblea de Cataluña, que era el órgano coordinador de toda la oposición democrática. Estábamos los que nos habíamos ido a manifestar en favor de los sindicalistas Marcelino, Camacho y compañía del proceso 1001. Fueron unas Navidades tristes porque, además, se olía su próximo desenlace. Vidal Folk y el resto de presos políticos se encontraban en otra galería. Nosotros no podíamos comunicarnos con él. Era una zona de cierta libertad dentro de la cárcel porque entraban libros. Había un cierto ten con ten porque los funcionarios respetaban a todas aquellas personalidades que había dentro detenidas, ¿no? Y lográbamos pasarle de forma un poco, digamos, informal a través de funcionarios amigos o sensibles, libros, vituallas, cosas de este tipo. Recuerdo haber pasado un libro que se llamaba El libro de Manuel, de Julio Cortázar. Entonces Cortázar era un autor prohibido, pero entró en la cárcel con unas tapas en las que ponía manual. Y así también pasó a sus manos. De hecho, dio pie a que yo le dejara un pequeño transistor porque no podía abrir música ni teletransistor ni nada. Yo tenía uno pequeñito en casa y le dejaba el transistor y así escuchaba música. Y él me aconsejó también, me hablaba un poco de los cantautores que había entonces. Me acuerdo perfectamente una canción de Paz y Andión, un, dos, tres. Y bueno, a mí me despertó curiosidad y bueno, pues también le ayudaba un poco a pasar el tiempo. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para los rastros es. En paralelo, se va desarrollando todo un proceso bajo el amparo de la justicia franquista. Lo cuenta el historiador Gutmaro Gómez Bravo. El juicio lo que muestra en la primera fase es que el capitán general de Cataluña, los fiscales, digamos, tienen una, es una maquinaria perfecta, muy engrasada, desde la guerra civil, ¿no? Prácticamente es el mismo funcionamiento. Sabemos que el juzgado militar tercero de Barcelona son jueces jurídicos militares que también proceden del mundo de la guerra civil. Es ese mundo el que está ahí, el que va a juzgar una causa militar, que luego va a tener un cruce político, ¿no? Pero antes del cruce político ellos deciden o definen que fundamentalmente debe ser un proceso rápido, sentido, controlado y un proceso ejemplar, donde todo lo que pueda parecer un juicio justo, pues no existe. Para entender el proceso hay que remontarse al día de la detención, el 25 de septiembre. La primera declaración que hay en las actuaciones de Salvador Puchantik la presta en el hospital 24 horas después de una operación maxilofacial, donde le sacan una bala del maxilar. Y por tanto tiene la boca inmovilizada. Olga de la Cruz Herrero es abogada penalista y acabaría llevando el caso de la familia Puchantik años después. Pues en estas circunstancias, supuestamente y sin abogado, hace una declaración de ocho páginas. Una declaración en la que además actúa como secretario, es decir, tomando o dando fe de la declaración, el inspector Bocigas, que fue uno de los inspectores que estuvo en el tiroteo. Salvador Puchantik manifestó en los entonces sus abogados que él solo había podido hacer que sí y que no con la cabeza, pero que evidentemente él no hizo estas ocho páginas de declaración. Esa declaración que firma al día siguiente de que le operen y de una conmoción cerebral y un disparo es la que le conduce a la muerte. Aunque él se retracta y por medio de su abogado dice que esa declaración está tomada bajo coacción, pues está en presencia de un fiscal militar y el juez la da por válida. Tanto Salvador Puchantik como el subinspector Anguas ingresan en el hospital clínico. Entonces, en el hospital clínico es donde está el Instituto Anatómico Forense, que es donde debería haberse practicado la autopsia del subinspector Anguas. Pues bien, en el mismo día en que se producen los hechos, el jefe superior de policía ordena que el cadáver del subinspector Anguas se traslade del Instituto Anatómico Forense a la comisaría. Allí un forense, el señor Gabriel Sánchez Valdonado, dice que es posible hacer la autopsia en la comisaría y la autopsia se hace en la comisaría. Este elemento, la autopsia, será crucial. Entonces, estas son las circunstancias que hace la autopsia. Es una autopsia de 1974. Es decir, en 1974 no es el siglo XVIII. Y es una autopsia en la que no hay ni una fotografía del cuerpo. Y además es una autopsia que ni hace pesajes ni medidas de órganos, que no recoge muestras, que no recoge las señales que las balas pudieron dejar en huesos. Es decir, una autopsia que, en su realización, que al parecer, pese a que la firmaban dos forenses, solo la realizó uno, ya presentaba muchas irregularidades. Pero es que además, el acta que se levanta sobre la autopsia es un acta que las trayectorias de las balas están corregidas a mano. Es decir, sobre lo mecanografiado en una máquina de escribir, en algunos lugares se han hecho tachaduras y se han corregido las trayectorias de las balas. Y luego además, hay una frase añadida que posteriormente descubrimos que había sido con una máquina de escribir diferente, en donde el forense se atrevía a decir que las heridas de bala eran todas del mismo proyectil. La autopsia recogió que el subinspector Anguas había recibido tres disparos de bala. Pero nosotros habíamos podido hablar con los doctores Barjau y La Torre, que son los médicos que recogieron en el clínic el cuerpo del subinspector Anguas, y uno de ellos nos dijo que mínimo tenía cinco orificios frontales y se referían los dos a que el cuerpo venía cosido a balazos. Y ambos nos decían que parecían como balazos en ráfaga, siguiendo como una línea recta. La balística es otro de los pilares de este proceso. Salvador Puchandik llevaba en el momento de la detención una pistola, que era una Astra 9 milímetros, cuyo cargador puede llevar siete proyectiles. Cuando le retienen, aún había tres proyectiles en esa arma. Por tanto, él solo pudo hacer cuatro disparos. En la escalera, que es una escalera del Eixample de Barcelona, en la calle Girona, se ve claramente que había un impacto de bala en un escalón. Por tanto, Salvador Puchandik solo pudo haber hecho tres disparos de bala. Este es el motivo por el que el forense podría haber suprimido estos dos disparos de bala mínimo que vieron los médicos del clínic. Era evidente que si Salvador solo pudo disparar cuatro balas y una fue a parar a una escalera, como mínimo, dos de los cinco balazos que presentaba el subinspector Anguas serían del fuego cruzado de sus propios compañeros. Entonces, esto no interesaba y por tanto, la autopsia recoge solo tres balazos. Todo, incluido la ropa, desaparece. No se tiene constancia y lo que dicen es que ha sido quemado en el parque de artillería en el cuartel de Barcelona, vaya, porque no hay sitio y no compete al caso. Es decir, se deshacen de todo, de los casquillos que los han recogido, de las armas, de los números de serie y de su propia ropa. Así va armando el caso la defensa de Salvador. Primero pide como una prueba esencial una pericial balística. Es decir, la defensa de Salvador Puchentis desde un primer momento intenta que se perite por un experto cuál es el calibre de las balas que intervienen en ese tiroteo y que se intente fijar las trayectoras de las balas. Y el tribunal militar sistemáticamente, en algunos casos hablando de cuestiones formales y en otros casos directamente diciendo que como ellos ya eran militares no necesitaban una pericial balística porque ya entendían de armas, deniegan esta prueba que para nosotros es fundamental. Otra prueba que deniegan sistemáticamente son las testificales de los médicos que examinaron en primer lugar el cadáver del subinspector Anguas. El tribunal dice siempre que esto es innecesario porque había una autopsia y de nuevo esto se pide reiteradamente y se desestima reiteradamente. Y después hay otra prueba que se le desestima totalmente a la defensa que son unas periciales psiquiátricas sobre cuál podría haber sido el estado de Salvador en el momento en que se produce el tiroteo. Fundamentalmente la defensa de Puchantic lo que viene a alegar que su defendido intentaba huir no disparar. Y esto es muy importante porque en el momento en que se produce el tiroteo Salvador acababa de ser detenido y había sido repetidamente golpeado en la cabeza con la culata de sus armas por parte de la policía. De hecho es tal la golpiza que le dan a Salvador que algunos de los transeúntes o de los vecinos que había en el lugar recriminan a los policías lo que están haciendo y son ellos lo que un poquito para evitar las miradas que tenían alrededor meten a Salvador en el portal donde acaba sucediendo el tiroteo. La defensa de Salvador pensó a ver aquí están condenando a Salvador por un asesinato con motivos terroristas y ellos lo que querían demostrar es que en cualquier caso nos encontrábamos ante una persona que acababa de sufrir una contusión importante y que por tanto todo esto de las finalidades terroristas y las circunstancias que produce el tiroteo pues eran más que cuestionables. La familia no se podía creer que no valiera nada ninguna prueba. Todas las pruebas eran negativas todo todo era no nos dejaban no dejaban enseñar ninguna prueba testigos tampoco ni uno mira que había o sea nada fue fue una vergüenza tan 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 vergüenza Esa misma noche el 25 de septiembre del 73 pues prácticamente se decide todo porque el jefe de policía de Barcelona Gil Mesas lo que hace es unir las diligencias anteriores de los atracos que hemos comentado en las cajas de ahorros que eso me parece que son 10 o 12 unir los atracos a la muerte de un policía entonces la unión de las diligencias lo que lleva es un delito de terrorismo por la modificación de la ley de seguridad del 71 y automáticamente es pena de muerte porque Franco creó en el 63 el tribunal de orden público que era el tribunal de represión política pero cuando quería ejecutar se inventaba un decreto antiterrorista y entonces mandaba a la gente al consejo de guerra lo militar y yo cuando el asunto empezó en consejo de guerra que no tenía nada de militar ni de nada ya empecé a verlo mal la abogada Magda Oránich colaboró en el caso porque todos los que entonces aquí en Cataluña éramos abogados progresistas de alguna manera nos volcamos en su defensa en ayudar aún con todo en contra el entorno de Salvador todavía se podía agarrar a la esperanza nadie pensaba en aquel momento que iba a haber una ejecución había hacía más de 10 años que no había ejecución desde el 63 o sea 11 años que no había ejecución que habían habido 3 Granados y Delgado los anarquistas y Grimao comunista que fueron ejecutados desde entonces ya no pero el 20 de diciembre todo cambia K18 diríjanse a Claudio Coello esquina Maldonado parece que ha habido una explosión bastante fuerte adelante adelante H20 procibido pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no los funcionarios han resultado heridos puesto que pasaban por este lugar en este momento los funcionarios del coche de escolta han resultado heridos y estamos tratando de localizar el coche del presidente y a él como es natural a ver si pueden enterarse por ahí si el coche del señor presidente del gobierno está por allí volando puesto que no sabemos nada y pasaba por allí hace unos momentos cambio vamos a ver parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto y todavía no lo podemos confirmar parece que está muerto con motivo de la muerte en la mañana de hoy del presidente del gobierno almirante don Luis Carrero Blanco se ha celebrado reunión del gobierno presidida por don Torcuato Fernández Miranda quien en virtud de la ley orgánica del estado ha asumido automáticamente la presidencia del mismo desde el dolor de España que ha perdido a uno de los hombres que con más lealtad y fidelidad la ha servido quiero dirigirme a la nación las investigaciones realizadas demuestran que el almirante Carrero Blanco presidente del gobierno ha sido asesinado ha sido víctima de un atentado criminal él tenía esperanzas la verdad pero cuando mataron a Carrero Blanco ahí ya se fue para abajo para abajo hasta que pasó lo de Carrero Blanco íbamos íbamos haciendo digamos pero ya cuando pasó lo de Carrero Blanco entonces él ya lo ya lo vio claro que la cosa no iba bien porque solo que llegamos dice etamamatat es que lo primero que nos que nos dijo cuando nos vio siempre nos decía qué tal cómo estáis cómo va tal la que trabajaba en el hospital había una enfermera otra maestra y tal qué tal el hospital las cosas cotidianas pero aquel día le salió de la alma enseguida o sea que él mismo tenía claro que si había alguna venganza contra la gente antifranquista pues él estaba convencido que se descargaría evidentemente es un cruce también fundamental el asesinato de presidente del gobierno en mitad de este proceso pues lo que hace es acelerarlo termina la instrucción en un mes o sea él apenas ha estado diez minutos declarando delante de un juez y el caso se acelera pero hay que tener en cuenta que antes del asesinato de Carrero Blanco ya hay dos penas de muerte hay dos peticiones de pena de muerte para Salvador Puchantique o sea la vía militar de la justicia militar va por un lado y aquí luego tiene un cruce que va a tener muchísima importancia en que no se le conmute la pena pero no en sentenciarlo a muerte no en ejecutarlo entonces yo creo que hay que interpretarlo evidentemente pesa pero no lo decide lo acelera el consejo de guerra se celebró el 9 de enero de 1974 duró solo unas pocas horas uy el juicio lo recuerdo como muy como un auto sacramental todos los militares iban con las las espadas las medallas todo el mundo de pie todo el mundo sentado como muy exagerado digamos sí es un recuerdo que nos quedará siempre me parece cuando pedían pena de muerte se levantaban todos los militares allí con unas bandas que llevaban solicitamos la muerte del reo bueno unos recuerdos horribles sí fue muy rápido le pidieron dos penas de muerte le conmutaron una le quedó la otra y luego claro con muerte no cabía recurso ni siquiera lo que cabía es la petición de indulto claro como en pena de muerte puede no caber recurso y antes de entrar en el juicio lo vimos nada él iba esposado dos segundos y prácticamente sin tocarnos incluso incluso yendo a la legislación de la época que una legislación franquista no se le merecía ni le tocaba sí y luego yo creo que ya fue la cosa para abajo a nivel de pesimismo la sentencia estaba dictada ya sólo quedaba la posibilidad de que lo indultara Franco ya es el el Consejo Supremo de Justicia Militar que lo ratifica el 11 de febrero y ya pasa al gobierno Ariadna Barro y digamos los sectores más duros o sea va todo volado todos los viernes un mes antes o así ya el Oriol nos decía será un viernes me tenéis que decir los viernes ¿dónde estáis? porque cualquier viernes pasará algo porque era el Consejo de Ministros y así fue era un un viernes el día uno entonces nos llamó a las cuatro y nos dijo hay un enterado hemos de entrar en prisión y a media tarde ya llegó una cosa que se llamaba entonces el enterado que quería decir que el Consejo de Ministros se había enterado de que se pedía el indulto y el enterado sin indulto quería decir que no había indulto que no había nada y se ejecutaba a la mañana siguiente entonces mi hermana pequeña ya que he dicho que tenía 12 años no podía entrar pero nosotros tres entramos con Oriol Arau a la modelo esto era la noche del 1 al 2 El preso de la celda 443 Un podcast de Víctor Olazabal en Hora 25 con Aymar Bretos de Víctor Olazabal de Víctor Olazabal de Víctor Olazabal de Víctor Olazabal de Víctor Olazabal